Música Tenemos representado con los vertebrados todas las cadenas tróficas, desde mamíferos, reptiles, aves, peces incluso dentro del bosque de la primavera y tenemos así el máximo depredador de montaña, como es el puma. Estos huecos significan cavidades donde existen nidos de aves como el pajo carpintero y algunos otros árboles de mayores dimensiones nos sirven como nido para los búhos, las lechuzas o especies rapaces que tienen su nido precisamente dentro de las cavidades de los árboles muertos en pie. Música Siempre tenemos alguna anécdota sobre nuestras mascotas, nuestros animales y datos curiosos. Nuestra siguiente sección, ¿Sabías qué? del Sindicato de Académicos de la Universidad de Guadalajara nos presenta datos curiosos sobre nuestros animales. Música ¿Sabías que las cucarachas pueden sobrevivir aproximadamente una semana sin cabeza antes de morir de hambre? El cocodrilo es un animal prehistórico. Están más relacionados con las aves y con los dinosaurios que con los reptiles actuales. Un dato curioso es que ellos no pueden sacar la lengua, pueden vivir poco más de 100 años y pueden comer una sola vez en 365 días. El león es uno de los animales terrestres más majestuosos. Corren a una velocidad de hasta 80 kilómetros por hora. Es el felino más grande que existe. Lo curioso es que no puede estar despierto más de 5 horas. Un tigre puede avanzar de un salto hasta 9 metros y puede correr hasta 55 kilómetros por hora. Además, si alguna vez afeitaras a un tigre, verías las rayas en su piel. Y no hay dos tigres con las mismas rayas. Los tiburones aparentemente son los únicos animales que nunca se enferman. Son inmunes a todas las clases de enfermedades, incluyendo el cáncer. Las ballenas jorobadas crean el sonido más enigmático y más alto de todo el reino animal. Cuando una ballena da a luz, usualmente está acompañada de varias parteras que ayudan al recién nacido a mantenerse respirando en la superficie. Su madre lo sostiene con la cola hasta que aprende a nadar. Las jirafas no tienen cuerdas vocales. Son silenciosas al oído humano, ya que se comunican a través del infrasonido. Además, duermen solo 7 minutos al día y lo hacen paradas. El elefante tiene una característica social que lo hace muy especial. Según un estudio realizado en Kenia, los elefantes guardan luto por sus muertos. Un grupo de expertos estudió una manada de elefantes africanos durante 14 años y descubrieron sorprendentemente que tras la muerte de uno de sus miembros, regresaron al lugar donde se encontraban los restos del elefante muerto. Pero lo más sorprendente es todo lo que les podemos aprender. Por ejemplo, el lobo no le teme al hombre pero lo evita. Aunque tenga fama de lo contrario, es un animal dócil, con una fuerte aversión a la lucha y a la agresión. Los lobos se comunican entre sí, más por medio de la armonía e integración que por la agresión y la sumisión. Una pareja de lobos usualmente están unidos por toda la vida. Hoy sabemos un poco más de datos curiosos sobre las especies. Es maravilloso cómo conocer y cómo saber que somos un solo planeta, la diversidad biológica de flora y fauna en este mundo. Bueno, pues nos vamos a nuestra última sección, ecos y palabras. Hoy nos va a presentar ambientes sanos. ¿A qué se refiere con este tema? Los seres humanos hemos modificado el ambiente provocando la pérdida de bosques, la creciente contaminación del aire y del agua, las ciudades sobrepobladas, las malas condiciones de trabajo, entre otros factores, han llevado a modificar las condiciones ambientales. Y estas, a su vez, forman parte de lo que determina la salud de las sociedades. ¿En qué medida el ambiente que nos rodea puede contribuir a evitar o causar enfermedades? Las interacciones que hay entre las personas, la comunidad y el ambiente pueden afectar la vida de forma positiva o negativa, provocando salud o enfermedad. Para comprender la relación que existe entre el ambiente y la prevención de las enfermedades, hay que ver a la salud de forma integral. La Organización Mundial de la Salud confirma que alrededor de la cuarta parte de las enfermedades que se producen en total de la población del mundo y una tercera parte en la población total infantil son consecuencia de factores ambientales que se pueden modificar. ¿Qué podemos hacer? Hay que empezar por estudiar y analizar cada localidad de los riesgos ambientales modificables que provocan las enfermedades y traumatismos de su población atribuibles al medio ambiente. Además, promover las siguientes acciones que se enlistan. Acceso universal al agua potable y desarrollar programas de saneamiento como higiene y mejorar los desagües, disminuir la contaminación del aire mediante la utilización de combustibles ecológicos, disminuyendo el uso de automóviles, la mejora de calles y aumento de ciclovías, así como la promoción de una cultura vial de respeto para evitar accidentes de tránsito, evitar fumar y el uso de aerosoles. Entonces, disminuir la contaminación del agua utilizando productos biodegradables, aumentar las medidas de seguridad y higiene en el hogar y en el trabajo para evitar accidentes. Hay que recordar que un ambiente sano previene enfermedades en los seres humanos y contribuye a conservar. Los invito a que conozcamos más sobre el tema de movilidad urbana, más sobre el tema del sistema de monitoreo del aire que está muy ligado a la movilidad urbana. Entremos a la página de nuestros amigos del colectivo ecologista Jalisco, www.seg.org.mx. Ellos tienen muchas propuestas y estudios ya muy avanzados. El tiempo se nos ha terminado. Yo soy María del Rayo. Agradezco a mis chicos del foro, a chicos de cabina, a mi maquillista Betty Guerra, a todos ustedes por el favor de su atención. Les dejo mi abrazo y mi beso. Pásenla bien. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!